Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Alba y hoy os traigo el San Valentag Bueno, pues como veis en el título, hoy os traigo el San Valentag que bueno, es un vídeo al que me nominó Neus y bueno, que a pesar de que haya pasado ya San Valentín he decidido subirlo porque la verdad que es una fecha que es un poco, en fin, sin más porque considero que San Valentín se tiene que celebrar todos los días, no un día al año entonces pues a pesar de que vaya un poco tarde, calificamos día de hoy también San Valentín o sea, así que bueno, sin enrollarme mucho más si es lo que yo, empezamos el vídeo ay mira que cara muy amorosa número 1, Desengaño Amoroso libro que te hacía mucha ilusión leer, pero que te decepcionó pues mirad, os voy a enseñar la trilogía El clan de los Cameron de Hannah Howell y ahí veis vale y bueno, ya sabéis que a mí los libros de Highlanders me encantan y esta trilogía la leí y en su momento estaba muy picada con los libros de Highlanders y dije, sí o sí, estos libros me van a gustar y me decepcionaron bastante no diría que son los peores libros de Highlanders que he leído, pero por ahí van número 2, Bromance relación de amistad entre los dos personajes de un libro que has vivido con mucha intensidad pues bueno, aquí os voy a enseñar el libro de Kiss Me, Prohibido Enamorarse de El Kennedy que es la primera parte de la serie Kiss Me y bueno, a pesar de que aquí no empiezan siendo amigos porque no son amigos es cierto, ¿vale? de que se hacen amigos a lo largo del libro entonces me gusta mucho esa relación, cómo es llevada me encanta de pe a pa este libro entonces pues sí o sí tenía que sellarla número 3, Marry Me autor o autora que es tu crush bueno, pues como iba a decir bueno, lo voy a decir igualmente pero bueno, Sherilyn Kenyon es aquí en la patata todo lo que escribe esta mujer como Sherilyn Kenyon como Kylie MacGregor como Pericolos Palotes me da lo mismo esta autora todo lo que hace es oro pero como muchos de los libros que voy a enseñar hoy van a ser de Sherilyn Kenyon ya, spoiler, alert, spoiler voy a decir otra autora que es de cabecera mía que es A Big Lines os enseño el primero de la serie Sea Breeze que respira y bueno, esta autora me encanta no me cansaré de recomendarla y bueno, pues maravilloso número 4 Chocolate con mente historia de amor atípica poliamor capacidades diversas etc ¿qué has leído o qué te gustaría leer? pues bueno aquí os voy a enseñar Pídeme lo que quieras de Megan Maxwell y bueno, pues aquí el poliamor y todo lo que es intercambio de parejas y todo esto pues está muy a flor de piel así que pues Pídeme lo que quieras número 5 Telenovela turca el libro más salseante que hayas leído bueno, pues no sé si el más salseante pero Disfruta de la noche de Sherilyn Kenyon lo recuerdo salseante pasan bastantes cosas pero en realidad es otra excusa para volver a recomendar a Sherilyn Kenyon y los Dunhunters así que que no os leáis por favor es que son muy malos número 6 primer amor libro por el que te comenzaste libro por el que comenzaste a amar la lectura vale aquí lo he tenido un poco complicado porque aquí lo he tenido un poco complicado porque yo desde que tengo uso de razón leo yo mi entretenimiento cuando era pequeña era leer o sea era sentarme en el sofá con mi madre y leer o sea así que no recuerdo el primer libro pero en mi época adulta por así decirlo Secretos de amor de Alice Sherp es la primera novela que recuerdo cogerle a mi madre porque empecé con el mundo Wattpad empecé a leer muchos fanfictions casi todos eran de Harry Styles por cierto pero bueno y muchos pues eran novelas que habían bueno que habían hecho de Wattpad y demás cambiando los nombres como ya sabéis y todo esto entonces pues buscando buscando dije hostia si mi madre tiene un montón de novelas y esta fue la primera novela que le cogí a mi madre y leí y a raíz de aquí se desencadenó todo lo que viene a ser el paradiso lector de Alba bueno pues contamos esta como la primera lo damos por válido número 7 muerte por chocolate promoción de un libro que hayas hecho que han hecho hasta en la sopa que te empalaga tanto que no vayas a leer bueno pues aquí más que de un libro os voy a decir una autora y es Alice Keller yo tengo un amor odio con esta autora creo que ya lo he dicho en muchos vídeos no va a sorprender tampoco a nadie no llego a conectar con la autora todos los libros estos últimos que está sacando no me llaman para nada la atención y es como no número 8 rainbow historia de amor lgtb que te enamoro pues por desgracia tengo que decir que no he leído ningún libro en el que los protagonistas sean de lgtb con lo cual pues no puedo decir ninguno so sorry número 9 rosa con espinas relación que te vendieron como una historia de amor y resultó ser una historia tóxica bueno pues aquí no hace falta ni que os enseñe el libro 50 sombras de grey o sea te lo venden como algo de amor super insta love super bonito todo y pues es más tóxico que todo pero reconozco que en su momento a mi los libros me los leí y me gustaron que me maten y que tire la primera y que levante la mano quien tire la primera piedra o sea yo lo reconozco yo me los leí en su momento y a mi me gustaron creo que la evolución aquí me voy a meter en camisa de once balas pero bueno creo que la evolución de christian grey en los libros es buena lo sigo manteniendo lo dije en su momento y lo sigo pensando que considere que sea una relación de amor ok y que yo quisiera en mi vida no pero eso una cosa no quita la otra y aquí que me mate quien quiera número 10 cupido booktuber con el que sentiste un flechazo cuando lo viste la primera vez pues mirad os voy a me voy a remontar en mi época booktuber o como se dijo o sea me acabo de inventar la palabra pero es bien y creo que el primer flechazo que tuve fue con Sandra Winter con Sandra de diario de invierno cuando hacía vlogs y cuando subía vídeos al canal porque amiga ya has dejado el canal muy mal por cierto encima me ha quitado los weeklies que a mi me daban la vida yo lo siento aquí reclamo a mi amiga Sandra pero bueno y me acuerdo que fue de las primeras booktubers españolas que empecé a seguir y que tuve como una conexión primero porque era española y segundo porque la mayoría de los libros que enseñaba eran de romántica o similares a libros que a mi me habían gustado con lo cual pues así que y era una de las pocas que teníamos lecturas en común libros en común autoras en común y bueno pues la verdad que me hacía mucha ilusión y pues fue la primera así que dije esta así que amiga te quiero número 11 tú a Londres y yo a California ruptura que disfrutaste si lo habéis leído amigas me entendéis Akerón de Sherylick Kenyon tampoco voy a decir que ruptura si sois fans de la serie pues ya lo sabéis no os voy a hacer ningún spoiler pero aquí en este libro hay una ruptura que me lo gocé mucho así que aquí lo dejo y número 12 la carta de amor comentario que te hayan hecho que te ha llenado el corazón de amor pues la verdad que por suerte es cierto que tengo gente que me dice cosas muy bonitas y sobre todo me hace mucha ilusión cuando me decís que os habéis leído un libro que os ha encantado o que ha pasado a ser de vuestros favoritos y que lo habéis leído gracias a que yo lo he recomendado y que no lo conocíais y que gracias a mí lo habéis leído y eso pues la verdad es que me llena el corazoncito porque es como bueno estoy haciendo algo bien y estoy aportando mi granito de arena así que eso me me llena muchísimo que que gracias a recomendaciones pues pasen a ser vuestros libros favoritos así que bueno pues eso a pesar de que hay otros comentarios también que son súper y me encantan pero bueno así que nada y nada pues lo dicho espero que os haya gustado mucho este vídeo que San Valentín es todos los días que queráis que sea San Valentín este va a ser mi amor para toda la vida y te amo con toda mi vida vale o sea estáis muy hartos de Sherlock pero es que bueno y nosotros nos vamos a despedir ¿a que sí? y nada pues nosotros nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo os dejaré también el canal de Neus por aquí y los canales que han creado el book tag os lo dejaré en la cajita de info y espero que os haya gustado no os olvidéis de comentarte dale like y de suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós un próximo vídeo